Cuando despierto quiero verte y olvidar el dolor Unidos vamos al rescate de la fe y el amor Somos hermanos, recordemos, fuimos hechos de honor Unidos todos en un sueño como una gran nación Que soy yo, que eres tú, somos hoy la nación Lo que ha muerto es el yo, levantemos la voz Que soy yo, que eres tú, somos hoy la nación La esperanza reinó, trato, paz, cimento Bailé color, sonrisa, fortaleza mi corazón Juntos luchemos por la vida en este nuevo albor Luchemos todo, levantemos lo que dejó el temblor Mano con mano cae la lluvia y lava todo el temor Que soy yo, que eres tú, somos hoy la nación Lo que ha muerto es el yo, levantemos la voz Que soy yo, que eres tú, somos hoy la nación La esperanza reinó, trato, paz, cimento Que soy yo, que eres tú, somos hoy la nación Lo que ha muerto es el yo, levantemos la voz Somos una gran nación Lo que ha muerto es el yo, levantemos la voz Gracias por ver el video